historia de la filosofía por nicolás abagnano volumen 3 245 parte séptima la filosofía entre los siglos 19 y 20 capítulo 10 el realismo 776 santayana entre los realistas críticos la figura más notable es la de jorge santayana nacido en españa en 1863 profesor de filosofía en la universidad de harvard que vivió muchos años en roma donde murió en 1952 fue un escritor fecundísimo no sólo de filosofía sino también de obras literarias sus escritos filosóficos principales son los siguientes el sentido de la belleza 1896 interpretación de la poesía y la religión 1900 la vida de la razón cinco volúmenes 1905 1906 escepticismo y fe animal 1923 diálogo en el limbo 1925 el platonismo y la vida espiritual 1927 el reino del ser en cuatro volúmenes el reino de la esencia 1927 el reino de la materia 1930 el reino de la verdad 1938 el reino del espíritu 1940 el tema fundamental de la filosofía de santayana ha sido el de la continuidad y el contraste entre naturaleza y religión en la primera de sus obras filosóficas mayores la vida de la razón santayana ha expresado la relación naturaleza razón como la relación entre las fuerzas mecánicas o el flujo de los acontecimientos o los impulsos racionales y la unidad el orden o la armonía de la vida en la segunda de sus obras mayores el reino del ser expresa la misma relación como la que media entre el reino de la existencia y el reino de la esencia en la primera de esas obras que lleva como subtítulo las fases del progreso humano santayana expresa así la relación entre la razón y la vida la vida de la razón es simplemente la unidad dada a toda la existencia por un espíritu que está enamorado del bien en los estados más elevados al igual que los más bajos de la naturaleza humana la razonalidad depende de la distinción de lo que es excelente esta distinción sólo puede hacerse en último análisis por un impulso irracional como la vida es una forma mejor dada a la fuerza forma por la que el flujo universal es subyugado y conducido a crear y a servir sitio interés permanente así también la razón es la forma mejor dada a este interés con la que él se fortifica y propaga y tal vez en última instancia se garantiza en su satisfacción la sustancia a la que se da esta forma continúa siendo irracional de modo que la racionalidad como toda cosa excelente es algo secundario y relativo que exige un ser natural que la posea o al que pueda ser atribuida the life of reason 1954 página 7 8 por un lado la razón es algo accidental con respecto a la vida en el sentido de que el desarrollo de los acontecimientos podía también no producirla y que el orden o las categorías que la misma prescribe podían ser distintas de las que son por un lado perdón por un lado la razón es algo accidental con respecto a la vida en el sentido de que el desarrollo de los acontecimientos podía también no producirla y que el orden o las categorías que la misma prescribe podría ser distintas de las que son por otro lado su obra es la de la vida misma ya que no podría actuar si no expresarse las mismas fuerzas físicas que presiden los acontecimientos y los hacen felices o desgraciados para los intereses humanos la razón crea un mundo o esfera ideal nada ficticia sino considerada con justo título real sobre el fundamento de indicios o de pruebas pero no es real en el sentido en que lo son los impulsos o el flujo irracional de la vida así el mundo entero es sin duda alguna real pero como construcción ideal y objeto de un conocimiento intelectual o sea no inmediato por algo es un hecho así mismo son ideales la naturaleza y dios en el sentido de que sólo la inteligencia puede descubrirlos o utilizarlos pero por otro lado estos mismos son productos o creaciones de las fuerzas mecánicas el fondo histórico de la vida dice santayana es una parte de su sustancia y el ideal nunca puede desarrollarse independientemente de las mismas raíces de él en el mismo dominio de la ciencia santayana encuentra el reflejo de esta especie de dualismo la física las ciencias naturales estudia los acontecimientos los fenómenos la dialéctica en la cual santayana comprende la matemática la metafísica y las ciencias morales estudia la esencia o lo que es se concentra en las armonías e implicaciones de las formas en la segunda de sus obras mayores el reino del ser santayana expresa la relación entre naturaleza y espíritu como aquel que indica entre existencia y esencia las esencias constituyen un reino infinito del cual forma parte todo lo que puede ser percibido imaginado pensado o de un modo cualquiera experimentado no existen en ningún espacio o tiempo no tiene sustancia ni partes escondidas sino que su ser se reduce a su aparecer la esencia es lo que queda cuando el escéptico ha negado o puesto entre paréntesis la realidad del mundo y del yo es el dominio de la dialéctica pura esto es de las puras formas ideales que prescinden de toda exigencia y realidad biológica y humana la esencia es también el objeto de la contemplación estética o moral y de la disciplina espiritual en cuanto emancipa al hombre de las necesidades animales el principio propio de las esencias es el de la identidad toda esencia es lo que es y es perfectamente individual pero su individualidad la hace universal ya que careciendo de referencia a todo sector del espacio y del tiempo y de toda adventicia relación con otras cosas es real sólo en virtud de su carácter intrínseco el reino de la esencia es infinito y todas las esencias son eternas e inmutables su ser no es la existencia ni siquiera la existencia posible que pertenece solamente al discurso y no concierne verdaderamente ni a la esencia ni a la existencia la esencia no es una abstracción o un término general es más bien una idea en el sentido platónico un tema abierto a la consideración el reino de las esencias es el reino del puro ser en contraposición al dominio de la existencia que es el del devenir de la lucha del azar y de la necesidad en cierto modo santayana se inspira en el dualismo platónico de mundo ideal y mundo sensible la existencia es siempre existencia sensible material la esencia es el mundo del puro ser el objeto de la contemplación desinteresada la teoricidad pura pero él no admite en el mundo de las esencias aquella dialéctica que platón admitía y que hacía de aquel mundo un orden y un sistema organizado y no admite tampoco una dialéctica diversa de cuño hegeliano la dialéctica evidentemente implica transición y es progresiva pero toda transición real trasciende al reino de la esencia en el cual cada término debe conservar siempre su carácter intrínseco y demuestra que un factor existencial y móvil interviene por ejemplo la atención o cualquier otra cosa que puede ser la base o el órgano de la atención o de su movimiento por esto las esencias no se encadenan y no constituyen un sistema la atención el discurso el razonamiento le son ajenas son puros objetos de intuición y la intuición es la única experiencia inmediata posible atención razonamiento discurso presuponen la existencia y la existencia es un reino completamente aparte desde las esencias es el reino de la acción de la energía vital en una palabra de la materia la materia es el otro término del dualismo platónico el tema preferido de santayana la existencia humana y cósmica es esencialmente materia hay un gran cosmos inorgánico astronómico geográfico químico y sobre la tierra hay organismos vivientes capaces de adaptarse progresivamente al ambiente y de modificarlo para sus futuras necesidades pero los organismos mismos en su reproducción pasan a través de fases seminales y embrionarias en las que no aparece nada humano tienen periodos condiciones y muertes fatales de manera que también la inteligencia la sensibilidad las lenguas y las artes aún cuando expresen algo espiritual no tiene nada de espiritual en su estructura reconocible todas las esencias que incorporan son esencias incorporadas a la materia pertenecen al flujo de sucesos en el espacio y en el tiempo que se llama naturaleza por esto están todos abiertos a la investigación y a la medida científica y son determinadas en su génesis y en sus efectos en el interior de la esfera material en esta esfera arraiga el conocimiento en cuanto a esa afirmación o reconocimiento de una realidad objetiva la garantía de que hay algo más allá de la esencia es dada por la acción por la espera por el miedo por la esperanza y por la necesidad esta garantía es llamada por santayana fe animal el objeto de la fe animal es la realidad que encontramos en la acción de que tenemos necesidad para nuestra vida fisiológica que determina en nosotros la espera el temor la esperanza tal realidad en pero no es jamás conocida inmediatamente para describirla no podemos servirnos más que de las esencias que los sentidos o el pensamiento evocan con su presencia el reino de las esencias es el depósito del cual debemos sacar los términos para describir la realidad natural esto hace nacer el problema de la verdad del conocimiento la verdad no es la realidad misma esto es el hecho o la materia que no contiene en sí su propia descripción es más bien la exacta completa y acabada descripción de la realidad o del hecho la realidad es externa al dominio de la esencia en cuanto contiene una ineliminable referencia a la existencia por otro lado la verdad es externa a la misma existencia la verdad es una forma que sobreviene no accidental en el sentido de que sea evitable ya que el mundo existiendo determina fatalmente su propia verdad sino accidental en el sentido de añadir sin gasto de materia o de energía una impalpable y eterna dimensión al ser transit al ser transitorio el conocimiento no es la verdad misma es solamente la noción que un existente tiene de otro existente y es por tanto siempre una forma de fe aunque es justificada por el continuo contacto físico entre el conocente y lo conocido implica siempre confusión y error en el mejor de los casos es una visión o una expresión de la verdad la ojeada que puede darlo la ojeada que puede daros un animal provisto de órganos especiales en circunstancias especiales pero esta limitación es también condición necesaria del conocimiento que ya no sería tal si fuera completo y total si el conocimiento fuera la misma verdad sería inmutable y eterno como la verdad el sujeto y el objeto de la experiencia coincidirían y no habría de hecho experiencia de manera que la finitud irracional y las tendencias de la vida animal lejos de negarnos la verdad nos impelen a perseguir la verdad y nos dan en cierta medida los medios para alcanzarla enraizada en la materia y condicionada por ella está la vida del espíritu que es la vida propia del hombre el espíritu no es una potencia desencarnada e infinita sino encarnada y finita hay un solo mundo el mundo natural y solo una verdad acerca de él pero este mundo tiene en sí una vida espiritual posible que no mira hacia otro mundo sino hacia la belleza y la perfección que este mundo nos sugiere a la que se aproxima y a la que no llega el espíritu está encarnado por naturaleza no por accidente su lugar necesario es el alma esto es la vida de un cuerpo orgánico él es el mediador entre el reino de la materia y el reino de la esencia a través del mismo son posibles la libertad de la voluntad y la intuición de la esencia y hace posible la posterior liberación lo que no significa la evolución la abolición o distanciamiento del mundo sino más bien la liberación de la distracción mundana o lo que es lo mismo de la ignorancia y de la oscuridad cerca de su esencia el cristianismo ha revelado con el dogma de la muerte y pasión de cristo la verdad fundamental sobre este punto la posible liberación del espíritu no es una liberación del sufrimiento y de la muerte sino a través del sufrimiento y de la muerte aceptando la muerte anticipadamente podemos identificarnos dramáticamente a nosotros mismos con el espíritu que dura y sobrepasa estos accidentes y se ríe de aquella muerte desde el momento que independientemente de estos accidentes el espíritu en nosotros es idéntico con el espíritu en los demás es un divino testimonio un divino paciente inmortal solo temporal e involuntariamente encarnado en una miriada de vidas separadas sobre la relación del espíritu con la naturaleza las ideas de santa llana no son claras por un lado afirma que toda la evolución natural está dirigida al fin de hacer posible la vida espiritual la materia dice no se habría desarrollado hasta los animales si la organización no hubiera estado potencialmente en ella desde el principio y la organización no hubiera nunca despertado la conciencia si la esencia y la verdad no hubieran superado la existencia desde toda la eternidad y en fin en todas sus en todas sus perspectivas prontas para que el espíritu las percibiera y así establece un sentido una dirección unívoca al desarrollo fatal del mundo material hacia la realización del espíritu pero por otro lado insiste en el carácter arbitrario causal contingente de la evolución física por el cual la física solamente y no la metafísica nos revela los fundamentos de las cosas de manera que hay una continua oscilación en su pensamiento entre una concepción finalista por la cual la materia habría ya en su ciega fatalidad predeterminado la realización del espíritu y una concepción naturalista por la cual el espíritu sería un producto causal finito y temporal de la evolución cósmica sin embargo la primera concepción acaba por prevalecer en santayana cuando siguiendo el ejemplo de comte no se resiste a la tentación de interpretar de modo materialista la trinidad cristiana la materia por su potencia sería dios padre el reino de las esencias sería el hijo o logos y el reino del espíritu el espíritu santo dejándose llevar por estas especulaciones nos muestra santayana que prevalece finalmente en su pensamiento el elemento romántico de su filosofía a lo largo de todo el curso de su vida de pensador este elemento ha chocado continuamente con el elemento opuesto representado por la exigencia de entender y explicar la finitud con todo lo que ella implica exigencia que él ha considerado materialista naturalista o empirista pero que es propia de toda la filosofía contemporánea santayana ha querido tener los ojos abiertos sobre los caracteres de la existencia finita condicionada y limitada por todas partes y esta exigencia está representada en su pensamiento por lo que él ha llamado el reino de la materia y el reino de la verdad pero la exigencia infinitista representada por el reino de las esencias ha terminado por prevalecer en su filosofía santayana ha ocupado también del arte y de la poesía santayana se ha ocupado también del arte y de la poesía pero no ha descubierto en esas actividades ningún carácter específico por el lado práctico no hay en el arte más que habilidad manual y tradición profesional y por el lado teórico no hay más que pura intuición de las esencias con el inevitable placer sensible e intelectual que acompaña a la intuición tampoco hay diferencia entre valores estéticos y valores morales la belleza es un bien moral así como el bien moral es un deleite estético la armonía es al mismo tiempo un principio estético y el principio de la salvación de la justicia y de la felicidad